Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este DIY ya tienen los materiales que vamos a necesitar en pantalla. En primer lugar van a tener que seleccionar una revista que tenga fotos, imágenes que a ustedes les guste. Después un buen pegamento, unas gemas que posiblemente sea lo que más les cueste conseguir, aunque yo siempre las conseguí muy fácil, no sé si en todos los países será igual. Estas son gemas transparentes, un brillo, un top coat, una base para anillo, en este caso es opcional, una tijera, y pegamento blanco, el pegamento escolar, con la vinílica o como ustedes le digan. Con estos materiales vamos a hacer algo así. Elegí unas flores, espero se vea bien. La gema va a funcionar de lupa, o sea que todas las imágenes van a tener un poquito de aumento. Lo que vamos a hacer con nuestras gemas es ir eligiendo el fondo que nos gusta. Por ejemplo, en este animal print quedaría bárbaro, fíjense cómo queda. Acá yo seleccioné unos cuantos diseños para que ustedes puedan ver. Acá me pareció también muy buena esta idea. Hay muchas publicidades que tienen los gráficos, tanto de Twitter como de Facebook, y quedan muy lindas también estas imágenes en el anillo. Fíjense el mouse. Generalmente las flores siempre quedan bien. A mí me gustó este pajarito. Fíjense en esta imagen que bien que queda. Acá me gustaron estas flores, también quedan muy lindas con el fondo oscuro. Eso fue como para que tengan una idea, les mostré algunas imágenes para que vean cómo queda. Fíjense que el diseño es bastante chiquito, pero como la gema la va a agrandar un poco, vean acá por ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar al procedimiento. Vamos a elegir el recorte que ustedes quieran, que a ustedes les haya gustado. Y vamos a, con el pegamento escolar, vamos a aplicar una cantidad como para que toda la gema tenga pegamento, para que después no se nos despegue. Y después vamos a elegir la parte del diseño que nosotros queremos que quede en el anillo. Y vamos a presionar un poquito para que el pegamento quede bien en toda la superficie de la gema. Bueno, esto lo tienen que dejar secar. Yo no lo recorté porque prefiero hacerlo cuando ya esté bien seco el pegamento. Incluso todavía podemos corregir y mover un poquito hasta donde nosotros queremos que quede la imagen. Bueno, como les digo, esto lo dejan secar bien. Yo ya tengo este que está seco, así que voy a pasar al paso siguiente que sería recortar. Para recortar, no tienen que dejar ningún borde que no esté pegado. O sea, recorten bien, bien al ras de la gema. Pero para que no se nos despegue, en el paso que sigue, después de recortar bien, vamos a utilizar el brillo o top coat y vamos a aplicar una capa. Sobre todo en los bordes, bien, bien cubierta toda la orilla del papel. Obviamente este anillo no es para mojar, pero por si se nos moja, que esté protegido. Esto se deja secar muy, muy bien. Muy bien, una vez que secó todo, porque hay que dejar secar muy bien, tanto el pegamento, después el protector, el brillo. Después de que seque todo muy bien, ahí tenemos un mouse, tenemos unas boquitas ahí. Acá estaría el mío, que son flores en tonos lila. Y estuve incursionando mientras secaba y también estuve probando, disculpen mis manos que estuve con la pintura, estuve probando con, sí, mis famosas servilletas. Me encantó, queda muy lindo también, se puede hacer con servilletas de papel. Lo que sí, en vez de ponerle brillo del lado de atrás, vamos a pintar con blanco, porque la servilleta, al ser transparente, el papel es muy fino, se va a quedar demasiado traslúcida. Entonces hay que darle una mano de blanco. Así que quedaría protegido de todas formas, pero con el esmalte blanco. Bueno, una vez seco el esmalte, vamos a poner un poquito, solamente, de pegamento. Tiene que ser un pegamento bien, bien fuerte. Nos quedaría un anillo original personalizado. Se me ocurren un montón de ideas para darles. Se pueden poner letras, nombres, hasta fotografías chiquititas. ¡Suscríbete al canal!